desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta entrega número 5 sobre las cámaras IP robótica vamos a compartir cómo nosotros podemos instalar una cámara IP robótica en EDBR, NBR. Tengo una cámara robótica y quiero poner un DVR o un NBR y quiero algunas veces funciona, otras veces no. Ya vamos a ver cuál es el motivo. Recordemos que ya hemos visto lo que corresponde en el vídeo número 1 que fue la instalación en el segmento de red. Vemos lo que es firmware, forma inalámbrica y cómo podemos también instalarlo en el celular. Bueno, para entrar en sí, en este tema, que sería el número quinto, como yo puedo añadir es una cámara robótica, ya sea un grabador de procedencia china, un H.264 o un NBR o un XBR o un DAWA o un H.264 o un H.264 o un NBR. Entonces, dentro de la configuración habíamos visto en los videos anteriores que tengo como puerto 3,4,5,6,7 y tengo el puerto 80. Pero, ¿qué es lo que me dice? Me está diciéndome que el 3,4,5,6,7 yo lo puedo utilizar tanto en los celulares como cuando instalo el programa SMS. El número 80 es para el navegador. Esto, algunos proveedores de internet dicen que le cambias el 80 por cualquier otro número. Pero, yo no veo el número, ojo, el número que me dice ONVIF. ¿Qué es eso de protocolos? El protocolo es como el idioma, que habla. ¿No es verdad? Entonces, entre un grabador y una cámara tienen que comunicarse a través del mismo idioma. Significa que el grabador habla español y la cámara habla español. Sino el grabador habla inglés y la cámara en inglés. El ONVIF es un protocolo universal como el inglés para que se conecten todas las cámaras. Analizando esta cámara robótica IP, me percato que no tiene puerto, perdón, protocolo ONVIF. No tiene protocolo ONVIF. No tiene protocolo ONVIF. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo conecto en un NBR? Entonces, yo le pongo el NBR, hago escanear, la pongo buscar con NET-IP y veo que sí me sale. Sí me sale. Entonces, significa que la cámara china IP robótica, el modelo que tengo, sí se puede colocar, sí se puede instalar o visualizar en un grabador, pero un grabador de procedencia china, porque hablan el mismo idioma que es el protocolo NET-IP. Entonces, con NET-IP habíamos conversado que el 4 era de forma cableada, el 5 era de forma inalámbrica. Si yo le pongo que me averigüe si en la cámara tiene ONVIF, yo le pongo ONVIF, le pongo buscar y veo que no hay respuesta. Significa que no tiene el puerto ONVIF. Entonces, ya sabemos que en una cámara robótica, yo tengo que darme cuenta para reforzar qué protocolo tiene. Si tiene el protocolo original de las cámaras chinas en el IP, significa que sí lo va a poder colocar en un NBR chino, pero no tiene ONVIF. Entonces, el ONVIF es el protocolo universal, como el inglés, para que se conecte con las diferentes marcas. Si yo le pongo un DAWA, yo le pongo buscar, yo, este, bueno, esta es la computadora que estoy haciendo, no me muestra. ¿Por qué no me muestra? Porque no tiene protocolo ONVIF. Significa que el grabador está buscando, está buscando, es el protocolo ONVIF. Si hubiera sido HiVision, por ejemplo, HiVision, tiene bastante protocolos, el propio HiVision y ONVIF. Él está buscando el protocolo ONVIF y no lo encuentra. No lo encuentra el protocolo ONVIF. Le pongo buscar, no, ¿verdad? Le pongo buscar ONVIF y no me lista nada. Entonces, en conclusión, las cámaras IP robótica, por default, que son chinas, vienen con el protocolo NETIP. Con ese NETIP, yo sí lo puedo colocar en los grabadores chinos que también manejan el protocolo propio de ellos, que es NETIP. Si hubiera sido DAWA, DAWA tiene algunos protocolos, Panasonic, propio DAWA, pero el ONVIF lo va a intentar enganchar, pero con ONVIF. Como no tiene ONVIF, no lo va a poder hacer. Y HiVision, exactamente igual. Bueno, les comparto mi número de mi celular. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Si tienen alguna consulta, duda, si yo sé, lo podré guiar. Podré guiar. Nosotros, en este caso, trabajamos en campo. Significa que nosotros sí instalamos, asesoramos, vendemos. En la parte práctica, no estamos sentados en el escritorio, leyendo manuales, o supuesto, cómo va a funcionar. Una cosa es la parte teórica, y otra cosa es la parte práctica. Nosotros instalamos en hoteles, restaurantes, ciudadelas, etcétera. Empresas pequeñas, domicilios. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.